El presupuesto recientemente presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a ser válido, dada la situación económica europea en la que nos encontramos. Muchas gracias. También yo, señor Velasco, quisiera felicitarle a usted, como líder de la formación política UPyD en la Comunidad de Madrid, y felicitarles a todos por el resultado que han obtenido el pasado domingo. Mi opinión personal es que son ustedes el único partido de izquierdas que no han caído en la trampa de unirse a las reivindicaciones de los nacionalistas. Y eso, el no haberse travestido de nacionalistas, ha tenido su premio entre los votantes de izquierdas. Son ustedes los únicos que lo han hecho. Señorías, por favor, guarde silencio. El presupuesto de 2012, señorías, si va a ser útil teniendo en cuenta en qué momento estamos dentro de la Unión Europea. Nosotros creemos que son los presupuestos más adecuados porque creemos que la situación de crisis que atraviesa España y la Unión Europea también. Pues nosotros hemos decidido que nos obligaba esta situación a apostar por dos criterios, la austeridad y la prudencia. Y eso es lo que hemos aplicado en el presupuesto. La reacción que ha suscitado su calificación en nuestro partido me ha hecho gracia también a mí. Me ha hecho gracia. Celebro levantar tanto entusiasmo en la sala. Permítame ya yendo a su respuesta. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas e incluso esta pregunta que está entregada hace una semana, pues dice, dice, dada la situación económica europea en la que nos encontramos, la situación europea en la que nos encontramos en este momento es peor, en mi opinión, que la de la semana pasada. Es peor porque hay una serie de factores. Nosotros creemos que estamos en una situación casi de emergencia nacional. Primero, el Gobierno, cuando se forme, va a encontrar, nos tememos, unas cuentas públicas que van a encerrar sorpresas, como ha pasado en muchas autonomías y, como en otro plano, están dando sorpresas por los estados financieros de muchas entidades bancarias. Segundo punto, el esfuerzo que va a obligar el recorte presupuestario o los gastos presupuestarios, o fundamentalmente el déficit, que se componen ingresos y gastos, cosa que muchas veces se olvida, se estiman unos 25 o 30 mil millones de euros. Es un esfuerzo de una enorme importancia y va a ser enormemente difícil. Especialmente cuando hay un tercer factor, que sin duda usted conoce también, que todas las previsiones de crecimiento han sido revisadas a la baja. Yo, personalmente, no me creo la previsión de crecimiento del PIB del 0,8% para el año que viene. Me temo que va a ser de crecimiento, que va a ser, como dicen algunos, en un curioso juego de palabras, crecimiento negativo. Y yo creo que eso va a condicionar enormemente los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Porque, repito, estamos en una situación de emergencia europea, nacional, y eso, naturalmente, no podría ser de otra manera, repercute en las cuentas de la comunidad autónoma. ¿Cuánto van a recibir, por ejemplo, efectivamente y realmente a través del sistema de financiación autonómica? ¿Qué recaudación van a tener de los impuestos? Yo, y no quiero anticipar el debate del día uno, entiendo que sus previsiones son, pueden ser optimistas, y eso, efectivamente, va a condicionar. Van ustedes, hay un objetivo, como ustedes saben, de definir para las comunidades autónomas del 1,3% del Producto Interior Bruto. Van ustedes, nuevamente, a intentar ser los mejores. Señor Velasco, por favor. Los mejores, muchas gracias, los mejores de la clase, incluso superando esa reducción. Repito, y con eso termino, creo que todo eso, me temo, me temo, todo es subsanable en este mundo, que va a obligar a revisar esos presupuestos y a trabajar de nuevo en esa misma materia. Nada más y muchas gracias.